...fáctica, bueno, este me contrató o este, yo trabajaba para este o tal o cual cosa. La aplicación del derecho le incumbe al juez o al tribunal por el principio de una no descubrir. Me parece que no corresponde rechazar un planteo, por ejemplo, que fue encuadrado erróneamente en el artículo 29, pero en los hechos encuadran el artículo 30, porque el actor en la demanda no fundó específicamente el reclamo en el artículo 30. Ahora bien, el actor tiene que exponer los hechos, porque el juez puede decir el derecho pero no puede cambiar los hechos. El principio de congruencia derivado de la garantía constitucional de defensa en juicio es el que fija la litis, es el que fija la clase de la constitución. El juez o el tribunal no puede salirse de ese material fáctico demanda y contestación y reconvención y contestación en su caso y la alzada por la vía del recurso de apelación es el límite más el límite de los agravios de la parte vencida. De ahí no se puede salir, lo que está fuera de ese marco está fuera del mundo de la competencia del juez o del tribunal. Ahora, en ese material fáctico, el juez puede acudir a todo el universo de normas jurídicas disponibles que encuadren en esa situación. Insisto, siempre que los hechos estén claramente expuestos. Digo porque muchas veces hay un error de enfoque en la situación jurídica que determina la responsabilidad solidaria de un tercero. Hay otros que se toman el trabajo de describir los hechos y hacer el encuadramiento a veces alternativo, a veces subsidiario, a veces se suele plantear pretensiones principales y pretensiones subsidiarias, lo cual es perfectamente viable desde el punto de vista procesal. Dice, bueno, yo esta situación la encuadro como un supuesto de empleador plural o múltiple, pero subsidiariamente encuadro la cuestión como un supuesto de contratación o subcontratación o de cesión del establecimiento de explotación habilitado a nombre del empresario principal. O de transferencia de establecimiento, etc. Eso me parece también un punto relevante para esta cuestión. Porque muchas veces se trata de situaciones fácticas muy complejas, digo, con muchos sujetos intervinientes, en relaciones laborales de larga duración, donde van cambiando los sujetos pasivos por distintas decisiones que están en el ámbito de la empresa. Y bueno, no es a veces tan fácil encuadrarlo en estas figuras. Aquí no juega el principio de tipicidad del derecho penal, donde o encuadran el tipo o no encuadran el tipo. Aquí no, aquí, digamos, los valores son otros, los principios son otros, y lo que se trata de determinar es quién intervino de manera tal que pueda serle imputada una relación directa o solidaria por el incumplimiento de normas protectoras de carácter imperativo. Bueno, entrando ahora en las distintas figuras... ¿Doctor, disculpe? Sí, señor. Era una preguntita. Yo quería aprovechar la oportunidad. Yo soy de Belén. Yo trabajo con un juzgado que, como saben, en el interior son múltiples, bueno. Yo soy de Belén, trabajo en el juzgado laboral. Acá he tenido varios maestros hace una década. He participado en cursos de derecho laboral que hemos tenido, ojalá que ha organizado lo que podía pasar. Y yo tenía una pregunta, o un par de preguntas, para que usted, en el transcurso, digamos, de su conferencia lo pueda tener presente. Belén es un pueblo chiquitito, ¿sí? Y la mayoría de las veces nos conocemos todos, digamos, en el pueblo, quiénes son los empresarios y demás. Lo que ha empezado a surgir es, por ejemplo, que, bueno, supongamos, un Juan Pérez, parece, ¿no? Hacen estas famosas cooperativas de trabajo, ¿sí? Van a una, la idea es que, bueno, uno le dice, bueno, desde el señor Pizarro, por ejemplo, bueno, es un alineado inconozco, ¿sí? Y cuando viene el actor, con su abogado, viene, presenta la documentación, hace, obviamente, la demanda contra el señor Pizarro, y cuando trae la documentación, fue. El empleado, obviamente, no se dio cuenta, pero fue. El empleado de la cooperativa, tal. El empleado, o sea, porque ellos le hacen como una liquidación, y la persona de esta, Juan Pérez, que fue, había sido, por ejemplo, representante de como cinco cooperativas, socio, perdón, asociado sería, ¿no? De la cooperativa, que no están ni siquiera en Belén, ¿sí? Que son, por ejemplo, domicilio de Mendoza, domicilio, o sea, liquidación, que están ellos de retorno de beneficio, algo así creo que dice el recibito que le dan. Bueno, se van corriendo para llamar a la audiencia de conciliación, la cosa es que hoy por hoy, las cooperativas no existen, o sea, no están en ese domicilio, se mudó el informe, acá se permite hacer las notificaciones por teligrama, digamos algunas, para hacerlo más rápido. Se mudó. No apareció, exactamente, se mudó, no está. Se mandan los oficios a, por ejemplo, para ver dónde estaban en el INAE ese día, en el corazón de las cooperativas, y, bueno, ahí van mandando el último domicilio, a veces en el caso que la notificación haya, alguna vez alguien lo recibió, se los declaró rebeldes y demás. Ese es por un lado, ¿sí? El otro tema es, se han presentado muchos trámites de la famosa acción civil por accidente de trabajo. En este caso, casi siempre, por ejemplo, un caso de que en algún momento se va a resolver, es el tema de los policías que mencionaba usted, que hacen tareas, por ejemplo, en los famosos, allá hay mucho el tema este de bailantas, mandan a la policía, va el policía, policía provincial, que conteste usualmente el estado provincial, pero plantea lo siguiente, primero lo va a llamar al dueño del que sea la bailante, así como tercero, en realidad lo llama, ¿sí? Por el trámite de accidente de trabajo. ¿Accedente sufrido por el policía? ¿Cómo? ¿Accedente sufrido por el policía? Sí. ¿En ocasión del trabajo ahí en la...? Ellos lo mandan a cuidar el... ¿Cómo se llama? A paro informado. A paro informado. Esa es la persona famosa... El accidente que se arma un niño. Entonces, viene el estado provincial, es inca, al dueño del boliche, a la persona que, en este caso, había anunciado una persona que recién está por abrirse a prueba, después de años, con el tema de las notificaciones y demás, y llama al dueño, como tercero interesado, por el accidente de trabajo, al dueño del... del bailante, digamos, de la bailanta, ¿no? Al que le metió el golpe al policía porque estaba borracho y le metió el coso. Le metió el golpe porque se peleó por alguna medida. Otro tema, por ejemplo, también de lo mismo, un accidente de trabajo, una acción civil por accidente de trabajo de una docente, también en el estado también está en ese caso. Hay escuelas perdidas en el ser. Es más, no hay caminos, no hay nada, ¿sí? Los docentes que van ahí hacen un baquiano, llaman a un baquiano, digamos, para el que los lleve ahí al recorrido, en medio del cerro. El mismo baquiano se pierde, por ejemplo, en el camino, la cosa es que terminó tres días un baquiano de lucha. O sea, no sé si... No, no, pero el baquiano era un baquiano que salía, no sé si lo entiendes, pero están perdidos. O sea, de casualidad le encontraron a los pobres directores perdidas y al baquiano también. El problema es que ese baquiano lo cita al estado provincial, lo cita como tercero interesado al baquiano este, se manda a oficio, por ejemplo, en este caso, al juzgado electoral para ver cuál es el domicilio y la mayoría de esas notificaciones las hace la policía haciendo famosos radiogramas para poder encontrarlo en el estado. O sea, realmente usted hace todo una cosa que estira siendo que debería ser un proceso rapidísimo para que se pueda trabar la lista y digamos por lo menos la instancia. Es como varias cosas para que usted en algún momento lo pueda decir. No, hay varias, vamos por partes, ¿no? Diría Jack el destripador. El primer caso es un caso respecto a las cooperativas de trabajo, yo tengo una posición tomada que es minoritaria a la doctrina que la corte la desactivó ahora. Yo entiendo que a los asociados de las cooperativas de trabajo les resulta aplicable el artículo 27 de la ley contra tu trabajo. Para mí es la figura del socio empleado con todas las consecuencias que fluyen de ahí. La única excepción que hace la ley y la sociedad de padres e hijos es la única. La corte no piensa igual. Hay un caso Lago Castro que fue resuelto hace un par de años que en realidad era un caso de las empresas recuperadas y que sobre todo en Buenos Aires plantean otras cuestiones que los trabajadores las asumen frente a la quiebra ahora incluso la ley del concurso prevé un supuesto de continuidad con la explotación de los trabajadores. Son problemas muy complejos. Yo igualmente soy partidario de la solución que daba hasta hace no sé si se dirá la legislación española para mí y los asociados de la cooperativa de trabajo deben tener la tutela mínima del derecho laboral. Pero eso no es así. Tratándose como no es así tratándose de cooperativas de trabajos genuinas constituidas legalmente reales etc. Bueno lamentablemente el asociado no tiene está vinculado con la cooperativa por un vínculo asociativo por lo tanto no tiene derecho a reclamar ninguna prestación derivada del ordenamiento jurídico laboral. Salvo que hay y pruebe que hubo fraude que es lo que ocurre en muchos casos. Pero ahí hay que elegir y probar el fraude del artículo 14. Por ejemplo que nunca fue citado a las asambleas que digamos esa empresa no lleva ninguna contabilidad que desapareció bueno supuesto de fraude si hay un supuesto de fraude hay un vínculo laboral directo con la cooperativa y en esos casos de contratación habrá una responsabilidad solidaria del tercero que contrató utilizar la cooperativa para disfrazar relaciones laborales se ha dado mucho en Mar del Plata en la industria pesquera grandes empresas pesqueras que se reconvirtieron llegaron a la panacea de no tener trabajadores ¿cómo hicieron? creando cooperativas haciendo a los trabajadores formar supuestas cooperativas entonces esa empresa no tiene trabajadores ¿por qué? porque se vincula con una cooperativa que se vincula con los trabajadores por un vínculo asociativo no laboral bueno nuevamente es cuestión de hecho y prueba digo no se aplica el 27 según la jurisprudencia de la Corte Suprema y habrá que determinar en cada caso si hay o no fraude con toda la complejidad y la riqueza fáctica y jurídica que supone alegar y probar una situación de fraude los otros supuestos ya son más complejos porque ahí en los supuestos de responsabilidad civil hay que dilucidar la cuestión a la luz de los subsistemas de responsabilidad del derecho civil responsabilidad objetiva o subjetiva objetiva por riesgo o vicio o la cosa de respecto del dueño o guardián hipótesis que ya ha sido ampliada por lo menos en la jurisprudencia de la Cámara Nacional de la Apelación de Trabajo casi toda la sala o la sala que yo integro en especial ha extendido la idea de cosa a la idea de actividad nosotros nosotros llegamos a la idea de riesgo de actividad hay un interesante fallo de la Corte Suprema en el caso Mosca contra la Asociación del Fútbol Argentino para los que les gusta el fútbol es un caso de un partido de fútbol que habían jugado la luz independiente en el año 96 97 creo que fue termina el partido y se arma un tole tole impresionante piedras típico cuestión futbolística pero lo peculiar de este caso es que empiezan a tirarse piedras y vuelan piedras para afuera y en una de esas piedras lo recibe un fotógrafo un fotógrafo un notero un periodista que estaba ahí a media cuadra de la cancha fuera de la cancha entonces la Corte condena a la Asociación del Fútbol Argentino al Club Atlético Lanús hay una ley de prevención y sanción de los daños y perjuicios en los espectáculos deportivos la 23184 que después fue modificada que establece un supuesto de responsabilidad objetiva por actividad riesgosa del organizador del espectáculo público al organizador del espectáculo público le impone una responsabilidad casi objetiva como una suerte de obligación de resultado y hay en varios votos concurrentes de esa de esa sentencia a la Corte incluso Hayton de Lolasco lo dice claramente en su voto ella sostiene que el 1113 se ha extendido al riesgo de actividad en varios propuestas de reforma del Código Civil la más importante fue aquella que se sancionó en el año 90 que la la vetó Menem en el año 91 consagraba la responsabilidad objetiva por riesgo de actividad en el anteproyecto este que se acaba de presentar de unificación del Código Civil y Comercial vuelve a incorporar la idea del riesgo de actividad por lo tanto habría podría haber una responsabilidad para el titular para la organización del organizador de la actividad riesgosa que podría ser el dueño del boliche como decimos nosotros podría haber una responsabilidad de un tercero por agresión habría que ver si el dueño del boliche puede invocar que ese tercero es un tercero por el que no debe responder que excluye total o parcialmente la relación causal yo creo que si ocurrió adentro creo que no porque la responsabilidad es objetiva en los organizadores de espectáculos públicos etcétera etcétera bueno respecto de la policía suele haber un régimen estatutario no lo conozco cuál es el régimen bueno eso ya sería una cuestión de derecho administrativo es complicado bueno y el otro ya es un problema más complicado ese sí que ya es con los paqueros no me meto eso ya es más complicado porque bueno habría una responsabilidad por la ley de riesgo no sé si el estado provincial adhirió tiene el caballo quiero que esté embargado el autoseguro tiene no tiene RT no tiene autoseguro bueno las prestaciones del sistema porque ahí lo que ocurre en la inmensidad de la naturaleza evidentemente no se lo podemos imputar por vía de los subsistemas de responsabilidad civil al empleador provincial porque no ejerce ninguna posibilidad de control sobre esa situación que ocurre en ese lugar gracias 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 gracias